España está en un momento delicado, España y los españoles tenemos que tomárnoslo en serio y a la hora de votar yo pido a los segovianos que reflexionen de manera seria y sosegada el sentido de su voto, porque nos jugamos o seguir hacia adelante con la recuperación económica y principalmente con la creación de empleo y el mantenimiento, por lo tanto, de todos los servicios públicos y pudiendo dotarles de mayor calidad o vamos marcha atrás. Hoy les hemos convocado aquí el grupo de candidatos al Congreso y al Senado para decirles que, aparte del programa electoral a nivel nacional, con cientos de propuestas en distintas áreas y que se ha dividido en cinco bloques, de los que les iremos dando cuenta a lo largo de estos 15 días de campaña, con distintas ruedas de prensa que haremos los candidatos y con distintos actos, tanto en Segovia Capital como en la provincia, hoy queríamos presentarles el decálogo que desde el Partido Popular de Segovia se ha hecho para Segovia, el decálogo del PP de Segovia para estas elecciones generales. El Partido Popular tiene experiencia e historia de éxito. Vamos a trabajar para convencer a los segovianos de la importancia, de seguir apostando por la estabilidad, que ha sido uno de los principales activos de España en esta legislatura y uno de los elementos diferenciales frente a otros países. Garantizamos, por lo tanto, la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles en el territorio nacional y la defensa, por supuesto, de nuestros municipios.